¿Qué pasó exactamente con todo el revuelo de selección, elecciones y demás? Nos dejó en segundo plano algunas cuestiones. ¿Qué pasó exactamente con Advíncula? Creo que un poco de ruido cuando terminó jugando en Perú. Algo sobre el largo regreso. Leí, las leí, no las escuché, declaraciones de un representante un tanto enojado. ¿Qué pasó? Las federaciones son las que se encargan de ponerles vuelo de línea o charter, según ellos dispongan, a cada uno de los seleccionados. En este caso, la Federación de Perú le mandó todo el itinerario a Boca, de ida y de vuelta. Y el itinerario ya incluso de ida, porque era en un vuelo comercial, hizo Advíncula. Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Bogotá. ¿Por qué decidieron hacerlo en vuelo comercial? Porque para entrar a Perú solamente con el PCR negativo es suficiente. El gobierno de Perú no te pide aislamiento, como sí te pide aislamiento si venís en un vuelo comercial el gobierno argentino. A partir de ahí, Boca preguntó. Y la federación, y acá sí, la misma respuesta me dan del lado de la federación y del lado de Boca, respecto de si no iba a haber problema al regresar. Y el Ministerio de Salud y Gobierno de la Argentina le dio a entender tanto a la Federación Peruana, cuando preguntó que, mirá que va a volver en línea, por más que de Montevideo a Buenos Aires haya aterrizado en charter, le dieron a entender que es por motivos de trabajo. Y por motivos de trabajo, quien se va al exterior por trabajo, con el PCR negativo, es suficiente. Boca cree en la palabra del Ministerio, Federación Peruana cree en la palabra del Ministerio, cuando aterriza, advíncula, le dicen el trazo, Colombia-Montevideo es en vuelo comercial, usted tiene que aislarse. Boca, obviamente, acata las órdenes, pero va a tomar en cuenta esto que sucedió con la Federación Peruana, para que no vuelva a suceder en el mes de octubre. Gracias, Diego. Nos vemos en la cancha esta noche. Gracias, Diego.